Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! A día de hoy casi todos los negocios nunca duermen porque realmente tenemos nuestras páginas web Incluso muchas veces nuestros productos o nuestros procesos totalmente accesibles a través de Internet Y nuestros clientes, potenciales clientes o incluso empleados pueden estar interactuando con cualquier cosa de nuestra organización en cualquier momento Gracias a la tecnología hemos podido permitir que los negocios no solo vivan o existan de 9 a 6 Sino que existan en cualquier momento en el que uno de nuestros potenciales clientes quiere comprarnos Sin embargo, hay parte de los negocios que requieren de tener personas pendientes de algunos procesos Por ejemplo, esto es muy habitual en las empresas B2B Donde los procesos de venta son muy largos y necesitas gestores de cuenta o personas que persiguen a los potenciales clientes Los acompañan durante lo que es el funnel de conversión Desde que puede durar meses, desde que te conocen hasta que acaban comprando tu producto o servicio Para facilitar todo esto podemos utilizar técnicas y tecnologías que nos permiten automatizar gran parte de estos procedimientos Y es algo que muchas empresas están empezando a integrar en su día a día Y es de lo que vamos a hablar hoy Hoy vamos a centrarnos en la automatización del marketing B2B Lo vamos a centrar sobre todo en empresas B2B por esta peculiaridad que os comentaba De que tienen más procesos muchas veces que requieren cosas manuales Las empresas B2C por lo general al tener un target mucho mayor suelen tener automatizadas más cosas Y además sus procesos suelen ser más cortos y por lo tanto más fácilmente automatizables Para adentrarnos en el maravilloso mundo de la automatización del marketing B2B Tenemos a Ana Asuero que es directora de marketing de Aplaza Me y una de las personas que conozco Que más controlan de todo este tipo de cosas Y con Ana pegamos un repaso brutal a las distintas fases de los funneles de conversión de una empresa B2B Cómo se pueden automatizar cada una de estas partes, tipos de tecnologías que podemos hacer Trucos, consejos y un montón de cosas Así que no lo perdáis Y en un ratito meteremos la entrevista que hicimos a Ana Y nos tenemos un buen rato hablando de todo esto Antes de hablar con Ana Simplemente comentaros que la semana pasada anunciamos un concurso A los suscriptores de nuestra newsletter Sorteamos el libro de SEO de Jordi Ordóñez Y el ganador ha sido Antonio Madera de Madrid Que habrá recibido ya cuando escuche esto Un email de nuestra parte para hacerle llegar al libro A los demás, nada, recordaros que si estáis suscritos a nuestra newsletter Que podéis suscribiros desde n.digital barra suscríbete n.digital barra suscríbete Por vez en cuando hacemos sorteos de este tipo de libros y e-books del mundo digital Y también os ofrecemos contenido en exclusiva Que sale antes de que salga en nuestro blog Y ya sin más pasamos a la sección de atención al cliente Que esta semana tenemos alguna preguntita Bueno, esta semana tenemos una pregunta anónima Que nos dejaba un oyente en el canal de iVox Y nos ponía el comentario en el episodio que teníamos con los chicos de Lanzadera Era el comentario y dice así Acabo de encontrar tu canal de podcast y te agradezco Ya que me acaba de abrir los ojos y descubrir el potencial de las incubadoras de negocios Después de varios intentos con distintas startups Acabo de mudarme a Estados Unidos Y me toca empezar a decir otra vez ¿Sabías decirme aceleradoras en Estados Unidos? Entonces bueno, voy a aprovechar, responder esta pregunta Y también responder a la pregunta más general Que sería aceleradoras aquí en España Por si hay algo que le interesa este tema Pero lo de Estados Unidos le pilla un poquito lejos La respuesta que le damos a este oyente Es que bueno, primero que en Estados Unidos hay muchísimas aceleradoras Nos pilla un poquito más lejos Es decir, no hemos tenido el feeling de primera mano Porque las conocemos de la distancia Pero con la información que tengo sobre la mano Con toda la gente que he hablado yo Cuando hemos estado mi socio y yo en Estados Unidos Evaluando posibilidades de ir ahí Hablando con gente que está en aceleradoras y demás Hay tres que a mí me llaman particularmente la atención Porque yo creo que son donde si puedes entrar Más puedes aprender y más puedes desarrollar tu negocio Son las más conocidas también A los que estéis en el mundillo de startups seguro que os suenan La primera de ellas es Y Combinator Escrito Y Combinator, ¿vale? Y Combinator.com Que yo creo que es seguramente la startup más O sea, la aceleradora de las startups más conocida de Estados Unidos Y de ahí han salido grandes empresas pues como Dropbox Y bueno, muchísimas más Otra es 500 Startups 500.co es el dominio Y lo mismo también sería mucha empresa conocida ahí Y la otra de referencias Techstars Techstars.com Y estas tres serían las tres aceleradoras A las que yo intentaría ir si estuviera en Estados Unidos ¿Por qué? Porque uno, tienen un montón de casos de éxito Y tener casos de éxito no solo indica Que han sabido hacer las cosas bien en el pasado Han conseguido acelerar bien a empresas Que han conseguido llegar muy lejos Sino que también, en definitiva Tienen contactos de gente muy potente Porque la gente que ha montado esas startups Evidentemente queda en contacto con la aceleradora Por lo general funcionan porque lo que tienen es un ecosistema Alrededor suyo muy bueno Te ponen rápidamente en contacto con potenciales clientes Con gente que puede solucionar cualquier tipo de problema que tengas Y al final lo que te ahorran es mucho tiempo En poquito tiempo te llevan a otro nivel Porque te ponen en contacto con las personas que tienes que hablar en cada momento Porque en definitiva un proceso de aceleración es eso Es despejar, poner hipótesis, despejar incógnitas Y para ello hablar con gente que ha pasado por ahí Y mucho mejor si es gente que ha llegado lejos Y que tiene una muy buena experiencia Entonces ahí los contactos que tenga cada aceleradora Es vital Vale, si nos centramos ya en aceleradoras españolas Pues también, hay bastantes Para mí una de las de referencia a las que yo primero intentaría entrar Si quisiera una aceleradora sería Seed Rocket Porque bueno, dentro que quizás es una de las aceleradoras Que menos capital parece que da O la sensación que das de fuera Es de las primeras aceleradoras Tienen muchísimos Bueno, está formada Y tiene su consejo Y entre la gente que te puede ayudar Si entras a la aceleradora Un montón de fundadores De empresas muy conocidas Estordas conocidas en España Que han tenido, bueno, éxitos Y también fracasos Pero es gente que lleva muchísimo tiempo en el mundillo Y te puede ayudar bastante Y bueno, tienen un montón también De casos de éxito De empresas que han sido aceleradas por ellos Y que han llegado lejos Pero bueno, como ChickFight Chiquísimo Deport Village Cantox Habitísimo Marfil Oferum Teambox Ulavox Subinum Bueno, el reclamador Por ejemplo Un montón de empresas Como digo Para mí Seed Rocket es una de las aceleradoras Destacadas Que tenemos aquí Y sobre todo Yo la veo como bastante aplicada Que puede ayudar bastante Luego también Otra que a mí me gusta mucho Es la aceleradora A la que sale esta pregunta O la lanzadera Que es con quien hablamos En su momento Y este oyente Nos pasaría la pregunta Gracias a esta entrevista Que hicimos a la lanzadera La lanzadera me gusta bastante Ya no solo porque Los hayamos entrevistado Sino porque veo que están saliendo Muchas empresas Tanto tecnológicas Como no tecnológicas De ahí Parece que están ayudando Mucho a las empresas A que crezcan Casi todos los que están Entrando ahí Bueno, que tienen buena pinta Consiguen crecer bastante rápido Y desde luego Eso indica Que tienen que estar Haciendo las cosas bien Otra aceleradora Que a mí me gusta Aunque tiene yo Un concepto un poquito distinto Es Demium Startups Que al final Su concepto es Que ellos juntan Gente que tiene ideas De negocio Con gente que tiene ganas De trabajar en una startup Y forman equipos Entonces al final Casi surge desde Surge desde cero Incluso a veces Ellos tienen las ideas O las sacan de su entorno Y acogen a la gente Que quiere montar Una startup Les dan la idea Y les ayudan A llevarla adelante De ahí por ejemplo Ha salido Startups muy conocidas Como Singularu Que además Les tendremos En un par de episodios Lo tenemos grabado Ya en la entrevista Que los hicimos en Valencia Y enseguida En unas pocas semanas Publicaremos su entrevista Pero de ahí han salido Cosas muy chulas Que no estaban previstas La gracia que yo creo Que tiene Es que si tú no tienes Una idea en la cabeza Es un buen sitio Donde puedes ir A tener la idea A encontrar un equipo Y empezar absolutamente Desde cero Luego Otras aceleradoras Pues un montón Tenemos Wireup Blueham Plain Spend Top Seed Labs Impact Y bueno Si buscáis Por ejemplo En startupexplore.com Startupexplore.com Ahí tenéis listados De aceleradoras Y podéis ver La que os pilla Más cerca O la que más encaja En lo que queráis hacer Porque al final Tenemos A día de hoy Ya han salido Aceleradoras verticales Por ejemplo Bankia tiene su aceleradora Abanca tiene su aceleradora El banco Os va a dar también Telefónica tiene A más de Wide Open Future Al final Dependiendo Nuestra tipología De negocio A lo mejor Encontramos Alguna aceleradora Vertical Que nos pueda Ayudar más Voy a poner Una opinión Muy particular Sobre el mundo De aceleradoras Te pueden ayudar Yo creo que es Un buen sitio Al que acudir Cuando empiezas Con tu startup Pero tampoco Tienes que pensar Que te lo van a dar Todo hecho Tú al final Estás en un acelerador O no Lo que tienes que hacer Es lo mismo Que es tener tu idea Currártelo mucho Hablar con un montón De gente Ellos te van a ayudar A que hables Con más gente Más rápido Pero no te dejes Atrapar con Algunas aceleradoras Donde al final Lo que se monta Es un poquito De circo Básicamente Te hacen hablar Con gente Que no te aporta Valor Eso lo ves Rápidamente Aplica sentido común Huye de todo Lo que te quite tiempo Y quédate en las aquellas En las que Lo que hagan Es resolverte Esta papeleta Y acelerarte Los tiempos Para que tengas Las respuestas Más rápido Y vayas al mercado Muchísimo más rápido Bueno Ya hemos acabado La sección de atención Al cliente Me doy cuenta Que en este episodio Ni me estoy presentando Para los que no me conozcas Todavía Soy José Carlos Cortizo Cofundador Y director de marketing De Brainsins Y ya veis que Presentador de este programa Pasamos ya Muy rápidamente Os hablo Por encima De Ana Suero Que es la invitada De hoy Ana es la directora De marketing Pero además Bueno Mano derecha De Fernando Ceo De Aplazame Es una crack En todos los temas De marketing Además la tuvimos En el Product Hackers Day Un evento que hicimos Con los chicos De Product Hackers Hace unos meses Y su charla Fue una de las que más gustó Fue una charla llena De insights De cosas reales Y la gente Bueno Realmente le gustó Y por eso Decidimos grabar Este podcast con ella Porque aparte Es la misma temática De la charla Que impartió En el Product Hackers Day Con Ana Básicamente nos va a hablar De la automatización Del marketing B2B Si a ti tu mundo es más En el mundo B2C Creo que te puede interesar igual Porque hay cosas Que cuentan aquí Que son bastante aplicables Porque al final Hablamos de automatización Del marketing Si que es verdad Con la peculiaridad Que en el mundo B2B Los procesos son más largos Y entonces Las automatizaciones Son un poquito más complejas O tienden a ser más complejas Que en el mundo B2C Y hay que tener un poquito Más de cuidado Por eso El foco en B2B En este caso Sin más Os dejo con la entrevista Con Ana Si te gusta nuestro podcast Dale a like En iTunes En iVox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras redes sociales Para mantenerte Al día de la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En.digitalen.digital Estamos con Ana Suero Que es directora de marketing Y muchas otras cosas más En Aplázame Bienvenida Ana ¿Qué tal? Encantada de estar por aquí contigo Pues un placer De tenerte aquí Hace no mucho Te teníamos en el Product Hackers Day Hablando de lo que vamos a hablar hoy Que es automatización Del marketing En empresas B2B Y queríamos profundizar contigo Sobre este tema Así que antes de nada Para los que No te tengan muy ubicada Imagínense Serán pocos Porque muchos de nuestras audiencias Estuvieron por el Product Hackers Day Y te conocen de alguna otra cosa Cuéntanos sobre ti Tu experiencia profesional Antes de llegar a Aplázame Pues a ver Yo siempre digo Que soy como un poco Siempre digo Que soy producto de lo raro O producto un poco De lo que nadie quiere Porque yo Si me remonto Como a la época De la carrera Facultad y todo eso Yo estudié periodismo Pero era como un poco De los El bicho raro Porque era La que no quería Estudiar periodismo Para no ser periodista Voy a decir No me gusta No quiero ser periodista Quiero hacer comunicación corporativa De empresa Entonces mis primeros años Fueron en una etapa Que ahora llamo Como una especie De etapa oscura Porque trabajé En comunicación corporativa Casposa Tradicional Hasta que me llegó De repente La crisis de los 30 Que dije A mí esto no me gusta Entonces me fui Un año a Irlanda A conocer startups Había escuchado hablar De hay una cosa Que se llaman startups Que no sé muy bien Lo que hacen Pues me voy a ir un año A estriparme los ahorros Pero a ver Que se cuece ahí Y entonces ahí Descubrí el mundo Del marketing Me hice un máster Me había hecho Un máster de marketing Al año anterior Y fue como el giro Al mundo del marketing Y seguí siendo Producto de lo raro Porque dije ¿Cuánta gente hay Que hace marketing B2C? Mucha ¿Cuánta gente hay Que hace B2B? Poca Pues voy a hacer eso Y entonces empecé En Barcelona En una startup Que se llamaba Zincro Que era una especie De red social Más Dropbox Que fue muy conocida De hecho fue Garner Cool Vendor Yo juraría En tema de Social networking De corporate Alguien conocí yo En su día En un evento De Garner Sí, seguramente Sería a la que era Entonces mi jefa Patricia Patricia Fernández Supongo Pues nada Y ahí estuve Un par de años Después me pasé A otra startup Que se llama Bueno, esto no era Era startup Pero era empresa Onebox Que es un sistema De ticketing Como marca blanca Competencia de etiquetea Pero por ejemplo Si entras a comprar Entradas en cualquier Equipo de fútbol Pues el sistema Que está detrás Es un sistema Es el sistema De ticketing De Onebox Y estando de repente Viviendo en Barcelona Y está tranquilamente Pues me llegó Un mensaje de LinkedIn Así bastante inesperado De Fernando Y dije Me plantearon Venir a Aplázame Y acabé aquí Ahora ya Hace más de dos años Me parece bastante Más tiempo Pero bueno Y eso ha sido Más o menos Mi recorrido Un buen recorrido Sí, sí Buen recorrido Y de Fer Que le acabas de inventar Fer Lo tuvimos hace ya Bastantes programas Aquí en el podcast Hablándonos de Aplázame Y nos dio Una breve intro Aplázame Lo pondré en la información Del podcast Para que escuchéis A Fer también Que es el CEO y fundador Pero cuéntanos tú Para la nueva audiencia Y los que todavía No hayan escuchado ¿Qué es Aplázame? Pues Aplázame Es una startup Fintech Que ya lleva Tiempo de moda Esto del mundo Fintech Entonces nosotros Nos dedicamos Somos Yo diría que somos Como dos cosas Para los compradores Somos un sistema De pago a plazos Para tiendas online Para que puedas Comprar hoy Y llevarte la bici Que estabas buscando Y pagarla en 12 meses Y para las tiendas Pues somos Además de ser Un método de pago A plazo Somos como una herramienta De marketing Que les ayuda Pues a poder hacer Cosas como Las que lleva Haciendo el corte inglés Toda la vida De compra Y financialo Con intereses O sin intereses Pues somos Como una herramienta De marketing Para ayudarles A vender más Y pues en esa lucha Estamos Y es una herramienta Que funciona De hecho bueno Tenemos varios clientes En común Uno de ellos Santa Fixi Y cuando has dicho La bicicleta Me acuerdo de ellos Porque si es verdad De los pedidos más altos Pues con esas bicis suyas Que tienen De 600-800 euros Creo que son de los Son de los clientes Diría que más antiguos Porque cuando yo llegué Aplázame ellos ya Trabajaban con nosotros Entonces creo que son De los primeros Y además de los que mejor Usan la financiación Como herramienta de marketing De hecho hicimos Les hicimos una entrevista En nuestro blog Hace poco Y sí Son de los que mejor La usan Y lo enlazaremos Lo enlazaremos Para quien tenga curiosidad Que tire por ahí Pues bueno Enlazaremos la charla También con Fer Porque ha hablado mucho De la financiación Como palanca de marketing Para extender esta parte Pero hoy nos vamos a centrar En la automatización Del marketing B2B Que aquí Ana es la crack Para empezar ¿De qué hablamos? ¿Cuándo hablamos De automatización Del marketing? Yo creo que Que la automatización Nace Yo siempre digo Por una cuestión De supervivencia Porque todos querríamos En marketing Cuando te entra un lead Poderlo tratar Lo más fácil posible Pero claro Si estás durmiendo En una reunión O estás de vacaciones Pues eso es imposible Entonces para mí La automatización Del marketing No es otra cosa Que usar La tecnología Para poder Hacer procesos Que de manera manual Son como muy ineficientes Hacerlos mejor Y hacerlos más rápido Y que no tengas Que estar delante De un ordenador Para hacer ciertas cosas Pero yo creo Que se suele Yo creo que cometemos Un error en general Que es asociar La automatización A tecnología Exclusivamente A una herramienta O un software Que te ayuda A cosas que antes Hacías de manera manual Hacerlas de manera automática Pero yo creo Que hay también Mucho de proceso O sea Yo creo que la automatización Es una cosa De estrategia Tienes que pensar No es solo la herramienta Que te ayuda A hacer cosas en automático Sino Los procesos Que defines Y que estás Permanentemente Testando Viendo en que Te has equivocado Y volviéndolos A configurar De nuevo Para que todo Tu flujo de ventas O tu flujo De fidelización Tu flujo De captura De nuevos clientes Funcione Yo siempre digo Que es como El sueño De estar vendiendo Mientras estás durmiendo Que el nombre De la charla Product Hacker De iba algo por ahí Sí, era como Creo que era algo así Como ¿Cómo fidelizar Mientras duermes? O algo así Así tenía La sala llena La sala llena Todo el mundo ahí La verdad que Fue muy chula Antes de ponernos Ya entrar más En faena Hay algo que decías En la charla Y tiene todo el sentido Es que antes de ponerte Automatizar Tienes que conocer Tus objetivos Al final lo decías tú No tienes que trazar Una estrategia Para trazarla Pues tienes que saber A dónde quieres llegar Y para ello Marketing y ventas Se tienen que poner de acuerdo Porque aquí marketing Porque aquí marketing está haciendo Un trabajo que muchas veces Deriva en el área De ventas ¿Cómo es esta relación Entre departamentos? ¿Y cómo se tienen que sentar Y ponerse a trabajar Para conseguir llegar A un punto lógico En el que se puedan Hacer cosas productivas? Yo Una de las frases Que dije En la charla Que además Repito mucho Porque es algo Que me costó Iba a decir Que me costó Un empleo Aprender Y es así Que es que Nunca dejar Que ningún CEO Te contrate Sin hablar Si eres de marketing Nunca dejar Que un CEO Te contrate Sin hablar Con el director De ventas O la persona Responsable de ventas Porque yo creo Que el primer Por hacer el símil Del mundo del marketing El primer lead Al que tú tienes que convertir Es a tu director De ventas Yo creo que Cuando haces una entrevista O estás pensando En incorporarte A un proyecto Tienes que ser Muy honesto Con Qué estrategia De marketing Cree O sea Primero Que el director De ventas Te cuente Cuál es el proceso O sea Qué vas a vender Cuál es el proceso De ventas Que te cuente Todo el conocimiento Que tenga Y que tú digas Vale Pues para este tipo De perfil Para este producto La estrategia Que yo planteo Montar Es esta Y yo creo Que ahí Tanto marketing Como ventas Tienen que ver Que hay sinergias Personales Y en la manera De entender El marketing Es decir Yo te puedo Ofrecer esto Pero al final Yo creo que Marketing Es una herramienta De apoyo A la función De ventas Y a la función De operaciones A la función De ventas En la captación Y a la función De operaciones O de gestión De cuentas Para la fidelización Entonces Yo creo Que es una Que es un departamento Marketing Que tiene que ser Muy transversal A producto A ventas A operaciones Y que tiene que ser Moldeable Pero te tienes que saber A qué te tienes que O sea A qué te estás Moldeando Qué espera Tu departamento De ventas Y qué cosas Puedes desarrollar Tú Para ayudarles A cubrir Sus objetivos Y los estudios Mejor Entonces Yo creo que Te tienes que Sentar Y que Ventas Compre tu idea Porque al final Si Ventas No compra tu idea Es un Tira y afloja Que yo siempre digo Pues mira Si esperas Que el marketing Que yo haga Sea Telemarketing Por ejemplo Pues por poner un ejemplo Pues yo no soy La directora de marketing Que necesitas Porque no es hacer Telemarketing Ni creo A lo mejor O sea No para Para un proyecto A lo mejor Como Aplázame Pues no creo Que el telemarketing Sea El approach Que tienes que Poner en marcha Entonces Yo creo que es una He aprendido Que tiene que ser Una conversación Muy honesta Antes de tú Saber a qué proyecto Te incorporas O hacerlo al revés Es decir Si tú llegas a un sitio Que no tienes Un director de ventas Y entras ahí Que tu CEO Te dé la oportunidad De cuando entra Un director de ventas Que tienes que buscar Y cómo casa La función de marketing Y ventas juntas Yo creo que es una función Que hay que pensarla Conjuntamente Tienen que ir de la mano Totalmente Lo has dicho Es que si no hay fricciones Y al final No aporta valor Ninguna a las dos partes Solo hay discusiones Yo creo que las Aparte es curioso Porque parece que En marketing Yo que también estoy En marketing Siempre estamos enfrentados Porque o estamos Discutiendo con ventas O si no hay otra Gran discusión Es con la parte técnica ¿No? De queremos hacer cosas Pero Pero no podemos Seremos nosotros Al final Si te crea como una especie De complejo De el problema Lo tengo yo O es que soy siempre Como el que me está peleando Pero yo Yo creo que es una cuestión De que marketing Para mí es de los departamentos Más transversales Porque tienes que estar También con los de producto Vas a hacer un lanzamiento Y una de las grandes discusiones Que he tenido muchas veces Es De repente Producto te dice Oye que el lunes Se sube la funcionalidad Tal Y tú dices Pero me tendrías Que haber avisado O sea Habrá que anunciarlo Habrá que contarlo Cómo funciona Cómo se configura Y de repente Tú te encuentras Con que van a hacer Un lanzamiento Que marketing No se lo han contado Y después de marketing Te llegan los de operaciones Y dices Oye pero No me habéis contado Cómo funciona esto Yo creo que Es el mal De ser un departamento Muy transversal Porque por otro lado Es más divertido Sí Es extremadamente divertido Por eso Porque al final De todos los días Es una película distinta Una de las cosas también Que son muy importantes De conocer Cuando te pones a hacer Marketing B2B Sería el buyer journey En una empresa B2B Que es diferente De B12 Sobre todo Muchas veces En los tiempos ¿Cómo es este buyer journey? ¿Cuáles son Las principales fases En que vamos a tener Un proceso De venta B2B Y que luego Tendremos que automatizar? Yo creo que O sea Una de las grandes diferencias Que creo que es como La más conocida Es que un proceso De venta B2B Es más largo O sea Yo creo que Normalmente Cuando vas a Yo recuerdo Por ejemplo Donde Donde más aprendí De esto Fue en Zincro Porque Zincro Intentaba implantar Un sistema De comunicación interna Nuevo en una empresa Entonces No es una decisión Que tomes De repente Porque puede ser Que no tengas Ese sistema Y entonces Y entonces lo que haces Es comparar Si este es el mejor O si hay otros O tienes ya Un sistema implantado Que si es una gran empresa Pues el coste De hacer un cambio De sistema Es considerable Entonces yo creo que Una de las grandes diferencias Es que el ciclo de venta Es más largo Y después otra de las Que yo he aprendido Es que Es un ciclo de venta Que el interlocutor Puede cambiar mucho Es decir Es un interlocutor Muy mutante Tú puedes Empezar a tener El primer contacto Por ejemplo En Aplázame El primer contacto Puede ser La persona Responsable De marketing De la compañía Porque la han puesto A investigar de algo O simplemente Se ha cruzado Con un post En redes sociales De ahí Tu interlocutor Pasa A ser el responsable De e-commerce Pero puede mutar Si es una empresa Muy grande Al responsable De métodos de pago O incluso De repente Te lo llevan A la parte De riesgos Entonces es un Yo creo que La complejidad O lo divertido Es que tienes que tener Si haces por ejemplo Inbound marketing Materiales muy diferenciados Para el interlocutor Que tengas Porque al de e-commerce A lo mejor al de ventas Le estás hablando De conversión Y al de riesgos Le estás hablando De que Pues es un método de pago Que para la tienda No tienes riesgos Entonces yo creo que Una de las cosas Es lo que Lo que Lo que el interlocutor Cambia Y para mí Esas son las grandes diferencias Es verdad Que no he trabajado Nunca en B2C Creo que es como No sé si es una asignatura pendiente Que la quiero tener siempre pendiente O la acabaré probando Pero Pero para mí Son las Las dos grandes diferencias Entre uno y otro ¿Y qué fases tenemos En un En un proceso de venta? ¿Cuáles Has comentado algunas de ellas Pero por estructurales ¿Cuáles serían Las fases principales Que vamos a seguir? Para mí la primera Es la fase De atracción O de descubrimiento O sea Cuando tú le dices Hola A un cliente Por primera vez O él te dice Hola a ti Si te ha descubierto Después tienes Como la fase De conversión O de cierre En la que ya la persona Tiene como que Tomar la decisión De vale He descubierto una cosa Que me interesa Y ahora tengo que decidir Si la incorporo A mi proyecto O si empiezo A utilizar esta herramienta Y después la última fase Que para mí Es muy importante Que creo que muchas veces Nos olvidamos Que es la parte De fidelización Es decir Para mí un cliente No te tienes que olvidar De él Cuando ya es tu cliente Porque creo que puede ser Como la siguiente pieza En conseguir un cliente nuevo ¿No? Yo creo que Todos tenemos la imagen Del funnel De conversión Que siempre es como Un embudo Que se cierra Y una vez vi una Que no me acuerdo No me acuerdo dónde Pero era un embudo Que se volvía a abrir Sí Es un embudo invertido O sea un doble embudo Exacto Que es como decir Bueno Has atraído un cliente Lo has convertido Lo has cerrado Lo fidelizas Y entonces ahí Se empieza a abrir El funnel otra vez Porque no es un cliente Que se muere ¿No? Yo creo que con Con el dinero Que nos cuesta Conseguir un cliente Que en B2B Otra de las diferencias Es que el coste De adquisición De un cliente Es mucho más elevado Normalmente No te lo puedes dejar Ir así como así Y que lo ideal Es que se acabe Como enamorando de ti Y al final Te recomiende A otro Sí, aparte Yo creo que Que sea cual sea Tu modelo de negocio Te interesa fidelizarlo Por varias cosas Al final Si le estás cobrando Mesa mes Porque cuanto más tiempo Te use Pues el instant value Va a ser mayor Si le cobras a éxito Pues porque cuanto más te use Pues seguramente Más éxitos tengas con él Y más te va a pagar Es decir Pocas situaciones Salvo que hagas algo muy transaccional One shot Una venta y ya está Que eso sería más Un entorno B12 De algún producto en concreto En pocas situaciones No te interesa fidelizarlo Es curioso Sí Yo creo que también Es algo derivado De que es Es de lo que Menos acostumbrados Estamos a medir Porque es lo más difícil De medir Estamos muy acostumbrados A medir Cuánto me cuesta Adquirir un cliente Cuánto tardo En cerrar una oportunidad Pero estamos muy poco Acostumbrados A medir Yo qué sé El lifetime value Que es como Cuánto me dura Un cliente O Cuándo se me va Un cliente O por qué Se me va Un cliente Hay muchas veces Que a nosotros Nos pasa Que es como Este cliente Se ha dado de baja Y inviertes Mucho tiempo En fidelizarlo Y después inviertes Poco Creo En saber En hacer por ejemplo Una entrevista de salida Es decir Te has ido ¿Por qué te has ido? Porque si te has ido No ya tanto Porque vaya a intentar Recuperar a ese cliente Normalmente yo creo Que cuando un cliente Toma la decisión De me voy Poco puedes hacer Pero lo que puedes hacer Es aprender Y saber por qué Se ha ido Y a lo mejor De una conversación Con un cliente Que se ha marchado Pues descubres Una funcionalidad Que te falta Un algo Que operativamente Estás haciendo mal Una mala atención Al cliente Un mal soporte técnico O simplemente Un cliente Que se ha ido Porque tu pricing Es alto O porque ha venido otro Y le ha hecho Otra oferta mejor Pero yo creo Que es una de las cosas Que hacemos peor Porque estamos menos Acostumbrados a medirlo Yo creo que tenemos Un montón de métricas De captación Pero tenemos Muy pocas métricas De por qué se van Los clientes Y también pues Se me ocurre Porque es algo Que sí que he visto En algunas empresas Que el cliente Que es actual cliente De la empresa Es como que No es responsabilidad De nadie Es decir Hay empresas Donde hay un departamento De Customer Success Que ahí está muy claro Hay otras Que esto cae Como la gestión De cuentas Yo conozco muchas Que le dices Cuando entra el cliente Usted tiene responsabilidad Ya es cliente Sí Yo creo que Toda la razón Yo creo que Uno de los departamentos Que por ejemplo En startup Pues cuando te tienes Que enfocar Y no tienes Un equipo De 50 personas Pues pones mucho Foco en ventas Y en operativa Pero más operativa Del día a día Pero muy pocas Yo no he conocido Ninguna startup Que así de cerca Que digas Tienen un equipo De gente Que se dedica A ver las métricas De los clientes Cuánto está vendiendo Este cliente Este mes De repente Ha vendido menos Qué ha pasado O de repente Ha tenido una campaña Y ha tenido Unas ventas Monumentales Entonces Yo creo que Que hacen falta Más Más gestores De cuenta Que vigilen Que vigilen eso Bueno en eso Aprendizajes 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 Nos vamos a ir Fase por fase Ya vamos a meternos Ya como ahí En faena Y vamos a ver Nos vas a contar Distintas automatizaciones Para cada una De estas fases Y empezamos Por la primera Por la de la atracción Quizás es la más conocida Y a la que la gente Pueda tener en la cabeza Alguna acción Más clara Pero bueno Al final también es En la que Normalmente Invertimos mucho Porque tienen Como en la entrada Del funnel Esta entrada del funnel Cuanto más grande sea Pues también Si lo hacemos bien Mejor Empezamos por aquí ¿Qué haríamos? ¿Cómo automatizaríamos La atracción? Nosotros lo que hacemos Es intentar Automatizar cosas Que son como Como procesos Circulares Por ejemplo Tú tienes un punto Dentro de un lead Que puede ser Un artículo Que has publicado En el blog Y que Del artículo Pues han acabado Yo que sé Apuntándose a tu newsletter Entonces tú mandas Después una newsletter Mensual La que le das X contenidos Pero sobre todo Es Por ejemplo Un ejemplo claro Nosotros solemos Hacer Whitepapers Pues le hicimos Una vez uno De por qué Puedes necesitar Financiación En tu tienda Entonces es una persona Que a lo mejor Ha llegado Pues eso Has compartido algo En tu blog En redes sociales Llega De ahí Le llevas A una landing En la que esa persona Se ha bajado Pues un contenido Que puede ser Un whitepaper ¿Qué haces Con ese lead Para que Tú no tengas Que hacer nada Proactivamente Pero le sigas Mandando Contenidos Pues una de las cosas Que hacemos Es Automatizas Que si han pasado X días Desde que se descargó Ese contenido Pues a lo mejor Le mandas Un email Lo más personalizado Posible En el que Por ejemplo Le sugieres Si te ha hecho En esa landing Por ejemplo De qué sector es Pues le sugieres Un artículo En el que Hablaste De algo relacionado Con su sector Y en función De si esa persona Lo abre O no lo abre Pues si lo abre Y ves que Demuestra interés Dos días más tarde O depende De cuánto De insistente Quieras ser Pues le invitas Por ejemplo A que se vea Un webinar En el que Justo hablaste De un caso real De un cliente Que había hecho Que había empezado A dar financiación En el sector En el mismo Que él trabaja Y ahí puedes Automatizar Todo lo que quieras Hasta que al final Llega un punto Que el lead Se ha ido nutriendo Tanto Que a lo mejor El último punto De conversión Es Mandarle un email Automático Proponiéndole hacer Una demo Y ya si responde A ese email Pues ahí ya entra Una persona Que de verdad Sea del departamento De ventas Que cierra con él Una llamada Para ya explicarle Algo como mucho más Mucho más personalizado Pero yo Nosotros intentamos Hacer mucho Contenido circular En el sentido de Pues hago un white paper Y ese white paper Hago un blog Del mismo tema Y después hago un caso De éxito Del mismo tema Y hago un webinar Del mismo tema Pero vamos Que automatizaciones Hay para todos los gustos Para todos los gustos Y cuando hacéis esta forma Que hacéis un vertical En plan Pues me voy a centrar En clientes de deportes O clientes de no sé qué O es algo más transversal Y tratáis de cubrir Con esa temática Más transversal Todo el ciclo Solemos hacer cosas Que inicialmente Sean como más transversales Por ejemplo El ejemplo que he puesto ¿Por qué puedes necesitar Un método de pago a plazos En tu tienda? Que nos sirva Como punto de entrada Para todos Pero después Sí que intentamos Hacer flujos distintos Y por ejemplo En la landing de registro Nos han dicho De qué sector son ¿Por qué? Porque si me dices Que eres de un sector De bicicletas Pues te voy a mandar La entrevista de Santa Fixi Y el caso de éxito De Santa Fixi Y después te voy a proponer Pues hacer una llamada Pero te lo voy a proponer Con un email En el que te digo Oye La gente de tu sector De media Con Aplázame Vende tanto Y puedes tener Un incremento de ventas De no sé qué Lo acercas mucho A su caso Claro O sea Todo lo que puedas Pues ideal Después También te digo Pues ahí depende De la capacidad Que tengas De generar contenido Que es limitada O los recursos Son limitados Pero yo creo que ahí Sí que tienes que poner El foco O sea Tienes que pensar Cuál es tu estrategia Para el objetivo Que quieres Es decir Si a mí me interesa Captar Leads De muebles Que funcionan muy bien O de moda Pues voy a hacer Contenido de eso Si me llega Un lead No sé De joyería Que para nosotros Son sectores Que son De los que más Riesgo tienen Con lo cual Es de los que menos Intentamos captar Proactivamente Pues no vamos A hacer un No vamos a hacer Contenido Que atraiga Específico Para ellos Entonces Esos los tratamos De manera más Transversal Y a los demás Pues ponemos el foco Es otro de los motivos Por ejemplo En los que tienes que estar Alineado con ventas Porque es ventas Quien te va a decir Nosotros hemos hecho Muchas acciones Porque ventas Nos decía Oye Que llega de repente No sé El Black Friday Que se vende mucho Cosas de tecnología Pues hacemos un Si podemos Hacemos un white paper Y hacemos un webinar Y hacemos un Hay veces que montas Campañas Que automatizas Pero el primer punto De entrada Es tú proactivamente Un emailing Que haces esa gente Y a partir de ahí Decides nutrirlo O sea El punto de entrada No siempre tiene que ser Como proactivo De la persona Que se ha entrado En una landing Y no en algún otro Tipo de registro Pero yo creo que ahí La clave es Alinearte con ventas Y saber Saber qué tipo de cliente Estás buscando Y a partir de ahí Haces esas acciones Y luego Muy importante Lo que has dicho La parte de nurturing Que al final Hacer mil cosas Como has dicho Pues ir acercando Al cliente Cada vez más a la venta Por lo tanto Empiezas de lo más abstracto De los beneficios Más generales A los casos reales Yo creo Los ejemplos que has puesto Son muy buenos Por eso Ya llega a un punto En el que te voy a enseñar Ya un caso real De alguien de tu sector Que te va a dar gustito Verlo Y dices Oye pues aquí Podría estar ganando yo Y luego ya lo acerca A la reunión comercial Y me gusta que lo digas Porque sí que hay veces Como que se pierde el foco Yo he visto gente Haciendo temas de automatización Que dices Oye pues te envío Te pongo a mandar Flujos de emails Con contenido 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 Pero no va a ningún lado Yo dices Está guay Que tengas una relación Con la marca Pero la quieres tener Porque quieres vender Yo creo que Nosotros hay dos Hay dos cosas Que hemos aprendido De las que tenemos Que seguir mejorando Pero creo que son buenas Una es Que Yo creo que Todos tenemos que aprender A cuando matas un lead Y si de repente Un lead Le has mandado Tres emails Y en ninguno Ha hecho click Pues nosotros Directamente a esa gente La mandamos A una lista Que son leads fríos O lo llamas Como quieras Y a esa gente A lo mejor le mandas Yo que sé La newsletter mensual Cada dos meses A ver Cómo responde Una es Saber matar leads Y saber limpiar Tu base de datos Porque hay momentos Que si estás en 2018 Y tienes un lead Que no ha hecho nada contigo Desde 2015 Pues sácale O sea No le mandes Nada más Muy seguramente Esa persona Ni estará en la compañía Porque eso A veces pasa De que Dices Este tío Sé que ya no está En la empresa Y a lo mejor Se mantiene el email Porque es un forward A otra cosa Sí Y después hay dos cosas Más Muy interesantes Que es Cuando Interrumpes Un flujo automático Por ejemplo Imagínate que tienes Nosotros tenemos Tenemos casos Y ahí tenemos que Seguir aprendiendo mucho Pero imagínate que tú Tienes un lead Que para ti Tiene un scoring Muy alto Porque de repente Te ha dicho que No sé En una En una Landing Te ha dicho que Es de un sector Que te interesa mucho Tú has chequeado Que tiene una Alexa En un e-commerce Que es muy alto Con lo cual Una Alexa 2000 Es muy alto Y tú le estás nutriendo Automáticamente Pero puede haber Por ejemplo Dos eventos Que para nosotros Son relevantes Que es De repente va a tu web Y visita la página De pricing Entonces Si ya has llegado A la página De pricing Para nosotros Es como que Has dado un paso más Pero es que Si encima puedes medir Que ha visto La página De pricing Tres veces En la última semana Por poner un ejemplo Pues ya Claro Ya no la ha visto una Ya la ha visto tres Quiere comprar Quiere comprar Está buscando cuándo Está mirando Entonces Es que ahí A lo mejor El automatismo Tiene que ser A la persona de ventas Responsable de esa cuenta Marcarle Mandarle una tarea Y decir Oye Esta persona Ha visto la página De pricing Tres veces Llámale Entonces yo creo que Hay cosas Que deben interrumpir Automatismos De marketing Y saber cuándo Algo pasa de marketing A de repente Pasa a alguien De ventas Que interrumpe el flujo Porque coge y le llama ¿No? O por ejemplo Ahora hay herramientas Nosotros Una de las que estamos Empezando a explorar Son herramientas Que te dicen Cuando alguien Entra a tu web Desde un dominio Desde un IP Que está asociado A un dominio corporativo Pues es otro aviso No sabes O sea No puedes llegar a saber Si ha sido esa persona Pero si de repente Tú estás teniendo Un lead de Zara Y en tu web De repente dice Pues oye Esta semana De repente Han entrado Tres personas De Zara Que yo no sé Si son la misma Pero Algo está pasando Pero algo pasa Entonces yo creo Que son cosas Que son complejas Porque tienes Pero de nuevo Yo creo que es El proceso continuo De definir flujos Y definir con ventas Cuando es un lead Que solo se nutre Automáticamente Y cuando Que eventos hay Que disparan Que ese lead Aparte de seguir Nutriéndose automáticamente Haya alguien ya De ventas Que le llama O que le escribe O que hace algo Ya como más Personal Si y además Que a día de hoy La tecnología facilita Muchas cosas Nos lo has dicho Ya las APIs Estas que hay De detección De IPs De corporate Pues ya hace tiempo Que están ahí Ya no es ciencia Que antes parecía magia Cuando lo veías Pero ahora está Al alcance de la mano Los chats Que puedes lanzar Desde tu lado incluso Están ahí Si ya has recogido El teléfono Y ya sabéis Quién es Estás haciendo el tracking Sabéis quién es Perfectamente Perfectamente Que a día de hoy Muchas cosas están resueltas Yo creo que lo has dicho Al principio Tiene mucha lógica Estos son procesos Si piensas en los procesos Porque va a haber tecnología Mejor no Todos los proveedores Cubren tus procesos Pero si los tienes claros Vas a encontrar al proveedor Que mejor te venga Te cubra el 90% Y oye Y tiras con eso Nosotros hay otra cosa Estoy poniendo muchos ejemplos Si me enrollo Está guay Está guay Mejor Mejor Pero hay una cosa Que empezamos a probarla De manera como súper tonta Y tenemos que explorarla más Pero claro Nosotros teníamos La gente de ventas Que te dice Mándame Hay mucha gente Yo me pregunto quién aún Porque yo soy como Antipresentaciones comerciales Pero hay muchos clientes Que te dicen Mándame tu presentación Y claro La mandábamos Y solamente teníamos el tracking De ha abierto el email o no Pero decíamos Jolín Si pudiéramos ver Si ha abierto el adjunto Que le hemos mandado o no Entonces una cosa Que hemos empezado a probar ahora Pero que tenemos que explorar mucho más Pero tiene pinta De que mola mucho Es que con la herramienta Que utilizamos Mandas el email Mandas el adjunto Y ya no solamente te dice Si el adjunto Lo ha abierto o no Sino que te dice Cuánto tiempo ha pasado Viendo el adjunto Y en qué página se ha parado Entonces claro Estamos empezando a mirar Y decir Ostras Y si de repente Hacemos un automatismo Que sea Si se ha parado En la página del adjunto Del precio No sé cuánto tiempo Llámale O sea Es una alerta roja De por favor Alguien de ventas Que llame a este tío O justo ahora Que aparezca un escuadrón De los suates En su casa Sí Entonces hay cosas Que es cuestión De equivocarte O de probar O de Y por eso Pues otro motivo más Para que por ejemplo Convenzas a ventas De que no mande el email Desde su email Con su adjunto tradicional Sino que se meta En una herramienta Que lo haga así Porque va a tener Tal y tal métrica Que le va a ayudar Sí que están definidos Los procesos internos Para controlar todo esto Y también centralizarlo En algún punto Porque tienes que tomar Esas decisiones automáticas En un solo punto No en 50 lados distintos Sí Avanzamos Porque hemos hablado Aunque hemos hablado Ya de muchas cosas Digo ¿Hay algún otro automatismo Más centrado En la fase de conversión O con lo que hemos hablado? Nosotros tenemos O sea Para nosotros La fase de conversiones Está muy ligada Al onboarding De una cuenta Que es ¿Qué automatismos Puedes poner en marcha Para que alguien Que ha empezado A darse de alta En tu sistema Termine el alta? Nosotros tenemos Como dos tipos De automatismos Uno para el cliente O sea Uno es para el cliente Y otros para ventas Por ejemplo Tú te empiezas A registrar En Aplázame Y tu onboarding Tiene como cinco fases Pongamos tres fases ¿No? Te registras Después nos tienes Que firmar el contrato Después tenemos Que revisar Que la tienda Cumple con todos Los requisitos Pues política De privacidad Derecho de desestimiento De evolución ¿Qué legalcilla? Vamos ¿Qué? Si querés Que no es un chiringuito Ahí montado Para venderla A tus colegas Y al final Ya empiezan A operar Con nosotros Y nos tienen Que mandar Pues escrituras De constitución De la empresa Tienen que mandar Como dos o tres Documentos Entonces todo eso Aunque pueden ser Autónomos Y lo hacen Desde el onboarding Es un proceso Completo Que hacen Durante el onboarding Y con nosotros Solamente están Como obligados A hacer la firma De contrato Claro ¿Cómo haces tú Para que un cliente Que se empieza a registrar hoy Pues cuando llega al punto De subir la documentación Se para Y ya no regresa Pues tenemos Como muchos automatismos Definidos Que es Esta persona Ha empezado un onboarding Oye Si a los tres días No nos ha mandado La documentación Pues le lanzamos Un email De oye Nos falta tu documentación Para terminar el proceso Haz esto Esto Y esto O si Nos ha mandado La documentación Pero aún No ha dado de alta La tienda Pues le decimos Oye Ya tenemos todo Pero nos falta Que nos digas Los datos de la tienda En la que quieres empezar A ofrecer Nuestro método de pago Y lo mismo Que tenemos Esos automatismos Para el cliente final Los tenemos Para la parte De operaciones Que es Oye Esta tienda Ya se ha registrado Y nos ha subido Su documentación Revisa Que tenemos O sea Que la documentación Que nos ha enviado Pues es la que necesitábamos Oye Ya nos lo ha enviado todo Tienes que mandarle El contrato Para que lo firme Si le has mandado El contrato Y a los tres días No te lo han devuelto Firmado Oye Que esta tienda No ha devuelto aún El contrato firmado Entonces Son automatismos Yo creo que Para la gente de ventas Para tu equipo propio Esa es buena Porque no había visto nunca Automatismos internos Para Qué bueno Tenemos un montón De automatismos internos Que además ya Las herramientas Hasta te permiten Definir Como familias De automatismos Que es Cuando a esta tienda Le marque Que ya está operando Con nosotros Créale Esta lista de tareas A operaciones Por ejemplo Entonces yo creo que Ahí Eso es control Es verdad que al principio Te vuelves como muy loco Pero por eso digo que es Estar dispuesto A equivocarte Y a redefinir cosas Porque hay veces Que de repente Te ves que te has enterrado En automatismos Y dices Hostia Es que he puesto De repente Cinco emails Me han llegado Cinco alertas Cuando un cliente Ha hecho una cosa Cuando el equipo de ventas Se pone firme Cuando te ve Ya es que dices Me he pasado Ya me he pasado Pero sí Y después sobre todo Para las tiendas Para los clientes Son como los Los famosos Serias de Welcome serials Que es como Oye Te doy la bienvenida Pero te empujo Para que el proceso De alta Que has iniciado Para que hagas algún pasito Lo finalices Y yo creo que esto Nos lleva como a la última fase Que es la de fidelización Que ahí nosotros tenemos Muchos automatismos Muy destinados A darles buenas prácticas Enseñarles casos de éxito Pues de otros clientes De Qué han hecho Y qué les ha funcionado Trucos Trucos de la herramienta Oye ¿Sabes qué puedes hacer Aplázame esto? O sabes Que cuando estaba Yo esto lo aprendí En Zincro Porque Zincro era una herramienta Que podía ser muy buena Pero era Como compleja De implementar O sea Hacía muchas cosas Claro Hacía demasiadas cosas Entonces Tenías que darle Muchas pistas A la gente Porque si no Era una herramienta Que tú implementabas Y si no ponías Ningún incentivo La gente acababa Como por no usarla O por usar Un 10% De las funcionalidades Que tenían Entonces ahí Nosotros hacemos Mucha labor De enseñarles Trucos de funcionamiento Enseñarles casos De éxito Y enseñarles Claro Nosotros tenemos Un incentivo muy claro Que es Por ejemplo En el caso de Aplázame El modelo es que Vamos a comisión O sea Cuanto más usan ellos La herramienta Nosotros más dinero Nos llevamos Entonces Es el mejor incentivo Para que estés muy interesado En que usen En que usen En que usen La herramienta bien Y lo que estamos aprendiendo Es que hay muchísima gente Que O sea Hay muchísimos clientes Que lo agradecen Es verdad que te quita Te quita tiempo Y ahí Ahí para mí El reto está En saber Qué automatizas Para qué perfil De clientes O sea Para mí El siguiente paso Sería Poder automatizar cosas En función De Cómo de importante Es para ti Un cliente Pues yo tengo Un cliente A, B y C Oye pues al C Con automatismos Va que chuta Pero A la Una de las acciones Que más Nos han agradecido Los clientes Es proponerles Hacer Una auditoría Personalizada De cómo tenían Implementado Aplázame Que no era otra cosa Que Irene La mega crack Que está detrás De todo el inbound De Aplázame Hacer una Videollamada Con ellos Mirarse antes Qué tenían Implementado Aplázame Y decirle Oye pues os aconsejamos Que hagáis Esto, esto, esto Y esto Y eso Hay clientes Que nos lo han agradecido Muchísimo Es que yo creo Hay muchas Grandes cuentas Sobre todo Que al final Cuando te contratan Más del producto Es como que Contratan tu confianza Estos son los expertos En Y como te dicen Directamente Os he contratado Sois los expertos En no sé qué Y agradecen Que te comportes Como un experto En algo Aunque tú Le vayas a contar Las tres cosas Más básicas Del mundo Pero es que No las están haciendo Porque También lo has dicho Antes Como luego En una empresa Grande Hay muchos perfiles Distintos A lo mejor El que usa esto Es el de riesgos Que no tienen ni idea De qué es el e-commerce En el fondo O de cómo se puede utilizar Esto para mejorar La venta Sí Yo creo que Hay muchas veces Que es lo que dices Que no les contamos Nada Que no sea Por ejemplo Las buenas prácticas Que les hemos dicho Pero adaptadas A su caso De éxito A su caso De uso Justo Que le decimos Mira pues En tu web Justo donde tienes Este botón Ahí creemos Que podrías poner No sé qué Y entonces Como lo ven Como algo muy Personalizado Se lo toman Más en serio Se lo toman Más en serio Porque dicen Jolín Estos están haciendo El esfuerzo De ayudarme A ver esto Y otra cosa Que hacemos mucho Es ayudarles Es analizar Pues de repente Si han hecho Una campaña En la que Ellos han pagado La financiación Nos pegamos La currada De analizarle Los resultados Y comparárselo Y decirle Oye mira Esta campaña Que te ha costado tanto Has vendido No sé cuánto más Que una campaña O sea que otra semana En la que no has hecho nada Te has rentado Exactamente Es verdad Que Que ahí Es difícil Es que hay Es difícil escalarlo O sea es verdad Que es una labor Que tienes que Saber muy bien Con qué clientes Lo haces Que no siempre Tiene que ser Un cliente Muy grande Porque hay veces Que son clientes Pequeñitos Pero que les ves Mucho recorrido Entonces O ahí la segmentación Tuya interna Es muy importante La segmentación Y ahí Lo único que choca Con los automatismos Es Que los automatismos Yo Lo siguiente que quiero Descubrir Es cómo le explicas O cómo le dices A tu herramienta De automatización A qué perfil Le automatizas cosas Y a qué no Por ejemplo Tú al final En el CRM Pues tienes Al CEO Al de marketing Y al de facturación Y hay veces Que tú dices ¿Cómo hago Para que todo lo que automatizo Al de facturación? O sea No le toque mandar Buenas prácticas Al de facturación Entonces yo creo Que eso es como El El siguiente paso El siguiente paso Que no es fácil Pero algo se nos ocurrirá Ya probaremos cosas Y es curioso Porque lo has dicho Porque hay veces Que te olvidas de perfiles Porque no están En el día a día De tu herramienta Pero luego a lo mejor Si están en la toma De decisión De la renovación De la herramienta Y a nosotros Nos ha pasado alguna vez Algún caso De que como Tu persona de contacto Se va de la empresa Porque por ejemplo En e-commerce Hay una rotación Pues como Hay dinerito Pues la gente Se va a sitios mejores Y luego a lo mejor El siguiente que toma la decisión Es el perfil de más arriba Y con ese tío Tú no has tenido relación En toda la vida Y entonces de repente Dice ¿Y tú qué haces? Y no estaría más De vez en cuando Eso lo que has dicho tú Poder hacer Muy de vez en cuando Mandarle un mensaje Muy concreto De Oye este año Te hemos ayudado A vender Dos millones más Pues a lo mejor Le cala ahí dentro Yo creo Que el reto Que tenemos muchos Es Ser capaces De darles métricas De lo que consiguen Con tu herramienta Hagas lo que hagas Pero darle métricas Del servicio Que les estás ofreciendo Cómo les ayuda Y cuánto O sea Para mí eso es Uno de los grandes Siguientes pasos Que es como Te dije Todo lo que te iba a ayudar Cuando te lo estaba vendiendo Y aquí lo tienes O sea Para mí El ideal sería Que casi cualquier herramienta Que estés contratando Tenga una sección De métricas Eso es como Como mi obsesión Que yo diga Vale Esto te está ayudando A vender Pero es que además Ves cuánto Y cómo Con un clic Y que se lo derives Al cliente Nosotros por ejemplo Que tenemos panel De analítica Lo que nos pasa Es que el 90 y pico por ciento De nuestros usuarios Clientes no entran En el panel de analítica Porque al final Como nuestra solución Es como la vuestra Se integra en la web Está funcionando Oye Esto funciona Tengo mil movidas En el día a día Pues no No entro Nosotros un reto Que nos hemos encontrado Y que estamos tratando De realizarlo Es Nosotros proactivamente Estas métricas Como no vienen A consultarlas Para ponerlas en valor Lo que tenemos que hacer Es enviárselas A los clientes Y bueno Es algo que hemos hecho A mano mucho tiempo Pero lo mismo No escala Y hay un punto Dices Oye La herramienta Tiene que ser capaz De enviarlo Con las triquiñuelas De que a un cliente Que tiene mejor Malos resultados Lo que tienes que hacer Es no enviarlo al cliente Sino a gestión de cuentas Para que vea Por qué tienen malos resultados Intentar ayudarles Y que Para cuando reciban El correo Este se ha arreglado Ya Pero es el También hay Es un mundo Es un mundo Es un mundo Yo os he escuchado No recuerdo ahora Que fue otra fintech No recuerdo cuál Que empezó Era No recuerdo cuál Pero era una aplicación Entonces empezaban a dar Notificaciones push De Tu reporting Tu reporte Mensual Y no había nada Lo hicieron Como para probar Para testar Si era una Si era una Feature Que la gente querría Qué bueno Entonces empezaron a mandar Como diciendo Ostras Si la gente hace click Entonces le llevaban A una sección De la que tú podías Sacar tus métricas Pero las métricas No estaban calculadas Entonces era como Si de repente Mandásemos esto La gente Querría Y descubrieron Que se pusieron a hacerlo Creo que lo siguiente Que debieron poner En el roadmap Fue hacer la sección De métricas Ahora que funciona Ahora que lo hagan De verdad Pero sí, sí Ahí queda mucho Ya estamos casi Acabando Te quería preguntar Sobre el lead scoring Porque un momento Las charlas Hablamos de Boscone Si tienes un lead Que tiene una puntuación alta Porque al final Le vamos asignando puntitos ¿Cómo se hace Ese lead scoring? ¿Cuáles son las mejores Práticas al respecto? Yo diría que hay como Para mí hay varias cosas En las que te puedes fijar Una es ¿Qué cosas puedes conocer tú Previamente De un lead Cuando se registra En tu web Que te ayuden ya A empezar ese scoring? Por ejemplo En nuestro caso Pues de qué sector vienen El sector que me interese más Le doy más puntos Al que menos Pues le doy menos El cargo Si lo conoces De la persona Que se esté registrando Pues si de repente Me dice Que es un perfil Que es súper decisor O no El tipo de email Que te esté dando Nosotros al final Yo en casi todos los sitios En los que Por los que he pasado He acabado capando Los registros De Arrobas Hotmail Arrobas Gmail Arrobas O por ejemplo Cosas que puedas consultar Vía una API Pues me das un dominio Te consulto la Alexa que tienes Y en función de la Alexa Que me devuelven Todo eso son Es un lead scoring Que puedes hacer Automático Después El lead scoring En base a cosas Que ellos te dicen Por ejemplo Tú preguntas en un formulario Pues no sé ¿Cuántos pedidos tienes al mes? ¿Cuál es el tamaño De tu cesta media? Pues en función de eso También puedes ir sabiendo Le puedes ir asignando Como un scoring Y después yo creo Que la última parte Está muy asociado A la gente de ventas O sea Al feeling personal Que eso no lo consigues De otra manera Que es Oye He tenido una llamada Con este cliente Y le asigno Una probabilidad De cierre A esta oportunidad Del tanto Y ese tanto Es algo que en realidad Pues no tienes nada Que te indique Más allá del El feeling De la persona Con la que hayas hablando Yo creo que hay cosas Que puedes automatizar En función De datos Que puedes consultar O de datos Que la persona Directamente te ha dado Y después hay Una gran parte Que es Pues eso El feeling personal De la gente Contacto humano Todavía que ahí influye Sí Porque también al final Si hay feeling Entre el comercial Y la persona que te compra Pues bueno Se nota Y eso ayuda a la venta Y que a veces Que no Es que no Es un gilipollas O es que no nos caemos bien Sí O que a veces Que cuelgas una llamada Y tienes la sensación No sabes muy bien por qué De pues creo que Esta persona Sí le interesa O creo que Este se ha quedado Con un montón de dudas O mira Este directamente Tenía la típica Pinta De que le han encasquetado Este proyecto Pero que le interesa A cero Y que si lo puede Boicotear Pues lo hará Pero yo creo que El factor humano Sigue ahí Pero de todas formas Es algo muy importante De hacer Tú has dicho algo Hay información Que tú le puedes pedir En un formulario de contacto Que yo creo muchas veces Tenemos como miedo A preguntarles cosas A los usuarios Cuando dices Oye Si yo te doy algo a cambio Por ejemplo Un pdf Porque a mí me interesa Saber más sobre ti Por lo tanto Ten muy claro Qué es lo que quieres conseguir Porque si te dice Por ejemplo Oye No tengo un proyecto Y me estoy montando Mi tienda online Pues por ejemplo Ya no lo metes En automatismo Y dices Oye Pues cuando sea mayorcito Ya volverás Y ya me interesa Y evitas Que yo creo que es otro De los grandes pecados Y lo decías antes Con la limpieza De las bases de datos No nos damos cuenta Que todo lo que hacemos Tiene un coste Porque al final Las herramientas De CRM De automatización Te cobran por contactos Parece que no Pero como vayas acumulando Mil contactos más Pues es un dinerito Y dices ¿Para qué? Es una tontería Sí Por eso digo Que hay leads Que tienes que saber Cuando no nutrirlos O cuando dejarlos O sea Para mí Es Si eres un Arroba Hotmail Y No porque tengas Arroba Hotmail Pero es que Siempre pienso Si tienes una Empresa Es muy raro Que uses Un correo Personal Sí Salvo que seas De la competencia Salvo que seas De la competencia Y entonces Sí Entonces te empiezan A llegar Los típicos leads De pepitos De los palotes Y entonces dices Bueno pues a este No le nutro Y después yo creo Que una cosa muy buena En la que ahí Sí que Sí que es uno De los ejemplos En los que te ayuda A la tecnología Es Yo por ejemplo En Onebox Hacíamos todos los formularios Todas las landings A mano Y eso tenía Inteligencia cero Detrás Porque bueno pues Cuando empiezas Sin recursos Es lo que hay Pero cuando empiezas A tener herramientas Claro te das cuenta Que tú No a todos En un formulario Le preguntas lo mismo Porque por ejemplo Tú te registras La primera vez Y te descargas Un white paper Pues te voy a preguntar Tu nombre Tu apellido Y tu empresa Pero no te voy a poner Un formulario De 15 campos Pero claro La siguiente vez Que vengas A otra landing mía Y yo esos datos tuyos Ya los tengo Entonces no te los voy a pedir Pero voy a aprovechar Para pedirte otros O sea son como Campos inteligentes Que es Al siguiente formulario Que vengas Vale pues en este Te voy a preguntar El número de pedidos Que tienes en la tienda Y tu sector Y entonces al final Claro No tienes En una primera toma De contacto Un formulario De 10 campos Pero si esa persona Va avanzando en tu funnel Al final Consigues toda esa información Que lista Que lista Ya por último Porque hemos hablado De CRM Es herramientas de automatización Y demás Y hay 200.000 Hay 200.000 Yo creo que esto hay De todos los gustos De todos los colores Vamos Brutal Y al final Para alguien Que no esté muy acostumbrado A esto puede ser complicado ¿Cuáles son los criterios O las cosas En las que te tienes que fijar A la hora de elegir Tanto un CRM Como una herramienta de automatización? Para mí Bueno Hay una que es como Súper obvia Que es el precio Obviamente Yo creo que Casi todos hemos pasado Por startups Donde empiezas Sin CRM Y tu CRM Es un Excel Con suerte Con suerte Que tiene mil celdas De colores Mil filtros Y que cuando se acaba Volviendo inmanejable Dices vale Necesito un CRM Yo diría Pues eso El precio Pues sobre todo Yo siempre digo Que es una frase Que la gente Que me conoce Sabe que soy muy pesada Que siempre digo Que un CRM No mate tu creatividad Para mí es la clave O sea Que te dé La herramienta que sea Y que puedas pagar Pero que te permite Ser autónomo O sea Que tú digas Quiero hacer esto O quiero probar esto Y que no sea el CRM Lo que te frena Yo creo que Que para mí Es la clave Es la autonomía Y sobre todo Que no sea un CRM Con el que dependas O sea Que no dependas Que marketing no dependa De un implementador externo De un consultor O incluso Que no dependa De su propio departamento De tecnología Que hay veces Que cometes el error De decir Vale Pues hago una primera Implementación de un CRM Con una consultora externa Que yo he trabajado Con muchas Y te O sea Tú defines unos requerimientos Y yo te hago La implementación tal cual Y funciona a la perfección Pero claro A ti dos meses más tarde Se te ocurre Que podrías hacer No sé qué Pero necesitas Que tu CRM Tenga un campo Que te indique No sé qué Y claro Ahí ya estás perdido Porque si tienes que volver A llamar a la consultora Pues tienes que volver A sacar pasta Entonces tu CEO te dice Pues mira Esta ya es la tercera vez Que cambia Esta ya es la tercera Y no Incluso a veces Que si dependes De tu departamento técnico Pues al final Es un requerimiento más Que entre en tu maravilloso roadmap Y ya si eso Cuando tengan tiempo Lo harán Entonces para mí La clave es Que sea un CRM Que dentro de que hay Una primera barrera Que es la primera implementación La primera integración Que haces Con tu base de datos O con tu sistema O con tu API O con tu lo que sea Que a partir de ahí Te permita Te permita ser muy autónomo Permita que en marketing Que normalmente No tiene perfiles súper técnicos Pero sí lo suficientemente técnicos Como para poderte hacer una landing O para poder hacer flujos Para poder definir cosas Que tu CRM No te impida probar cosas Porque Pues lo que venimos hablando Yo creo que en marketing Hay que probar muchas cosas Equivocarte Y volver a probar Entonces si tu CRM No te permite hacer eso Estás jodido Estás jodidísimo Tienes que ser muy ágil Al final Lo que hablamos Es una velocidad de crucero Muy fuerte La empresa te va a pedir Que vayas a una velocidad Y tú para poder fallar Tienes que ir más rápido Que esa velocidad Porque Tiene toda la lógica Y ¿Alguna sugerencia así Que digas Oye De normal Estas herramientas Funcionan bien Y son Un equilibrio Esto es complicado Esto es como el mercadillo Bueno y todo Sí O sea yo tengo herramientas De las que soy Muy fan También es verdad Que no O sea no he probado un montón Pero por ejemplo Si solamente vas a usar tu CRM Para captación Más para la parte de ventas A mí Pipedrive me encanta Me parece que es como Súper 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 facilito Súper facilito Súper facilito De usar Después Si eres También depende del tamaño O sea si eres una empresa Pequeña Yo soy súper fan De Tommy Santoro Y de Suma Y de Suma Pero es verdad Que ellos mismos Creo que se definen Como el CRM Para pequeña Mediana empresa O sea si de repente Tienes una base de datos De 40.000 personas Pues creo que difícilmente Lo puedes manejar Nosotros usamos Hotspot Y yo soy súper fan De Hotspot Porque tiene muchas cosas Todas incluidas En la misma herramienta Yo creo que no tiene que ser Un freno El usar Muchas herramientas Para muchas cosas distintas Es decir Puedes usar MailChimp Para una cosa Y además Puedes usar Para hacer landings No sé qué Pero si tienes la oportunidad De tenerlo Todo integrado Mejor Y si encima La herramienta que usas Es la misma Para ventas Y para marketing Pues Ya lo petas Pues ya lo petas Entonces nosotros Ahora mismo Usamos Salesforce Salesforce para ventas Y Hotspot Para marketing Pero estamos en el proceso De despedirnos De Salesforce Y migrar todo A Hotspot Nos ha costado convencer A nuestro equipo técnico Pero al final Yo soy muy pesada Creo que hacen las cosas Por no escucharme Pero Vamos a tenerlo todo Todo ahí Pero Yo creo que al final Es pues eso La que puedas pagar Y la que te dé La flexibilidad La flexibilidad Que necesitas Y que tenga Buen soporte O sea Yo creo que Que tenga Buen Eso también es buena Sí Que cuando necesites Algo estén ahí Para resolverlo Intercom También mola mucho Yo antes de empezar Con Hotspot Tuvimos Intercom Lo que pasa es que Intercom Cuando empiezas a automatizar Mucho Se te queda pequeño Pero Intercom El que lo conoce Súper bien Que fue el que me lo explicó A mí Es Miguel de Tutelus Creo que fueron Si no me equivoco Creo que fueron la primera Startup Que emprendió Intercom En España Yo creo que también Y creo que Llegó un momento En el que se les ha quedado Hasta pequeño De todas las chichas De chichas que le dan Luego Intercom La única pega que tiene Que yo ya lo escucho Últimamente Con varias startups Es que cuando ya empiezas A tener un volumen De usuarios fuertes O E2 y de B2C Es muy caro Es que Para los B Que somos B2B Que manejamos menos contacto No es un problema Pero para los B2C Acaba siendo un dolor de cabeza Un poco Pero sí que mola mucho Sí Es muy chulo Lo que pasa es que A nosotros lo que nos pasó No nos pasó Tema de pricing Ni de tamaño De la base de datos Porque al ser B2B Pues tenemos base de datos Pequeña Pero nos pasó Que cuando intentas Automatizar muchas cosas Se queda corto Pero vamos Que sobre todo Fue una decisión De Yo es que soy una enamorada De Hatspot O sea Ahí A mí me confieso Y bastante No me gusta odiar Pero no soy nada fan De Salesforce Me parece una herramienta brutal Pero me parece que Para entenderla Y para poder ser autónomo Que es como lo que yo Siempre defiendo Es Es duro Meterte en las tripas Pero bueno Ahí está Para quien lo quiera Ahí está Ultimísima pregunta Y ya está en la bola de cristal A ver ¿Cómo ves el mundo De la automatización Del marketing De aquí a 5 años? ¿Qué cosas vamos a poder hacer Dentro de 5 años? Ostras Pues esto es bola de Yo soy muy mala Prediciendo Pero Te puedo decir Lo que a mí me gustaría Pues lo que te gustaría Eso estaría genial Yo creo que Que habrá Mucho de Acabar personalizando Cada vez más Las landings O incluso La web En función De De quien detectas Por ejemplo Lo que decía antes De repente Detecto Que este Lead Es una IP De Zara Y si de repente Mi web Cambia Y en el texto Le dice Le planta Cosas de Zara Por ejemplo Yo creo que Hay cosas Que Que veremos ahí Y ¿Qué más? No sé Para mí El otro gran reto Es que Que puedas Diferenciar De qué tipo Es cada lead Lo que decía antes ¿No? De Todos los Leads Que estás Asociados A una cuenta En tu CRM No todos Son iguales Me parece No se me ha ocurrido Nada Me parece muy complejo Cómo diferenciar Qué le enseñas A una gente Y qué le enseñas A otra Son las dos cosas Que se me ocurre No tengo ni idea Son buenas Lo de personalizar Y alguna vez He visto algún caso En B12 De que en función De dónde entrabas Pues te mostraban Esto es un caso Lo puedes ver Un caso típico En una tienda Imagínate De ropa deportiva Oye Pues si entras Desde el norte Pues te va a mostrar Ropa de abrigo Si entras Desde una zona Playera Te va a enseñar Más ropa De surf Y demás Y eso parece No pero eso Tiene un impacto Brutal Porque al final Se ponen como En tu piel Y algún caso He visto No lo he visto Real He visto como Típico caso Cómo molaría Que pasara Imagínate Entra un tío Zara Y dices Oye ¿Sabes cómo Podríamos ayudar A Zara A aumentar Las ventas? Ese mensaje Cuando tú entras Es tan fuerte Porque claro Si alguien está sabiendo Quién eres tú ya Sin que tú Se lo hayas dicho Te parece que tiene Una tecnología Por detrás Tan brutal Que yo creo Que ya te predispone A creer cualquier cosa Que te vaya a vender Yo creo que al final Es como Como ahora estamos A todos hablando En general En todo el mundo De ser Customer centric Pues al final Es eso Aplicado al marketing Es decir Si yo sé Que me está visitando Alguien de una IP Que es de Zara Pues por qué no le digo Hola Zara Yo creo que hay Muchos ejemplos En B2C Yo por ejemplo He visto Ejemplos de Tiendas Que en función Del sexo Que detectan Pues ya te enseñan Prendas de hombre O prendas de mujer Incluso he visto Algún caso De gente que lo está haciendo Para el retargeting Es decir Yo me he ido Me he mirado En esta tienda En Nike Estas zapatillas Justo Me voy Y si al día siguiente Vuelvo Pues en la home Ya tengo Justo esas zapatillas Y lo que pasa Que me parece Me parece como Más fácil Para B2C Para B2B Creo que alguien Empezará a dar Con la clave Pero me parece Como más difícil Pensarlo más allá De que puedas hacer cosas Como saber De qué IP Te está visitando Que ahora también Con GDPR Ese maravilloso regalo Que nos han hecho A ver qué cosas Podemos hacer En los próximos años En los próximos años Que a lo mejor Estamos hablando aquí De la hora que está Entre 5 años No podemos automatizar ¿No? Lo mismo no podemos hacer Nada A ver Ahora Muchísimas gracias Por el repaso Que nos has dado La verdad Todo esto La automatización Del marketing Muchísimas gracias Nada A ti Un placer Si te gusta nuestro podcast Dale a like En iTunes En iVoox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes Suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras redes sociales Para mantenerte Al día de la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En.digital En.digital Espero que hayáis disfrutado Esta entrevista Con Ana Suero Como veis Nos ha dado un buen repaso A todo lo que es El mundo de la automatización Del marketing B2B Y espero que hayáis disfrutado Un par de apuntes Antes de acabar Simplemente recordaros Y que sepáis Que por un lado Está todavía abierto El plazo de participación Al estudio de conversión En negocios digitales De FLAT 101 ¿Vale? Podéis ir a su página web Buscando FLAT 101 Y participar ahí Tenéis también Enlace en la información Del podcast También que el 15 de septiembre Acaba el plazo De presentación De los e-commerce awards Que organiza El Club e-commerce Por lo tanto Si tenéis algún e-commerce Y queréis participar En estos premios Que son unos Premios de referencia A nivel nacional En temas de e-commerce Entrar en la página web Del Club e-commerce Y participar en estos e-commerce Awards Si no En la información del podcast Tenéis un enlace directo Para ir a la página Y si no lo podéis buscar Con e-commerce awards Del Club e-commerce Lo vais a encontrar Fácilmente Y luego Simplemente deciros Que os comentaremos Cuando esté un poquito más cerca Que durante el e-show Madrid Este año El 26 de septiembre Organizaremos un pequeño evento Del mundo e-commerce Donde vamos a hablar De lo que llamamos El nuevo e-commerce Formas Nuevas formas De lanzar tu negocio De venta online En un momento Como el actual Donde ya hay Players consolidados Pero sigue habiendo Bastantes oportunidades De crear negocio Tendremos ahí Cinco invitados excepcionales Y seguramente En el próximo capítulo Os podremos dar Algo más de información Por si queréis venir Lo dicho Espero que hayáis disfrutado Del episodio La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo Chau Chau